Música Y otra vez Somos los faraones de la teoría Para la marca Que tiene producciones Es por Barranca El Gordo Luis Argentina Argentina Salve gente Hoy un día más En entrevista Sagado de Artistas Queremos Queremos hoy Vamos al encuentro De nuestro amigo José Luis El faraón de la cumbia Esperemos que sea Una entrevista más Para todos Nuestros seguidores Del canal de Youtube Espero que sea De su agrado Y nos vamos En busca de José Luis Rumbo a su casa Donde va a ser Hoy la entrevista Y será que la metí El día sábado Esperemos Esperemos que preguntas Nos esperan Que algar había Que ocurrencias Habrá en su casa De José Luis Vamos a ir con todo Las preguntas De lo más mínimo Hasta el más grande Si no No sería Entrevista Esperemos de su agrado Y no se pierdan Que será Subido el día sábado En el canal de Youtube De Xiomara Producciones Hoy día Tenemos el agrado De entrevistar A un grande De la música Peruana El que llegó No solamente Acá en Crujío A nivel nacional Internacional Fuera del país Hoy día Tenemos el agrado De entrevistar A gran José Luis Los faraones De la cumbia De esas cuales Brindemos un fuerte Aplauso A José Luis Adelante ¿Qué tal amigo? Buenas tardes Gracias por invitarme A tu entrevista Sábado de Artista Hoy es el segundo Capítulo Según la entrevista Y uno de los grandes Un grande Telonero De la música Gracias Cumbia Chelera Digamos ¿Cómo se puede generar Este tipo de música Que tocas tú? Yo lo que hago Es Como lo llama la gente El pueblo Chicha Pero también hago Cumbia romántica Cumbia romántica Y hago homenajes A los grandes A los grandes baladistas Como Lio Adán Juan Graviel Muchos artistas Internacionales Para que la gente Que no los conoce Ya que en su casa Nos van a estar viendo No solamente en el día En la noche En la madrugada O de repente Quien sabe Este video Va a ser subido El día sábado A Youtube De esas cuales la gente No solamente subimos Músicas En videos que grabamos O los eventos sociales Privados Sino También queremos saber Un poco más Del artista O sea De eso se trata Hoy día Una nota especial Hacia tu persona Queremos saber Cual fue tu inicio Y para empezar ¿Cómo te llamas Tu nombre completo? Porque el que menos Te conoce Oh farao Te pasan la voz Por donde tu vayas Si ya no me llaman Por mi nombre Pero mi nombre es José Luis Chávez Anticona José Luis Chávez Anticona Si Pero actualmente Ya no te llaman así Te llaman farao Faraón Hasta de lejos me gritan Farao Oye farao Mi nombre artístico José Luis Chávez Anticona Mira José Luis Gracias antemano Por abrirnos A la puerta de tu casa Una entrevista más Con un humilde servidor Que nos conocemos Bueno a poquito Pero Tenemos la confianza Y bueno Empezamos Con esta entrevista Que digamos Ojalá que le agrade La gente Los seguidores De YouTube ¿Cómo empezaste Tus inicios De la carrera musical? ¿De qué edad? Yo me inicié Yo me inicié Este Cuando aprendí Desde los ocho años Desde los ocho años Pero ya La carrera Como guitarrista Porque Mi pasión Es la guitarra El instrumento Que más me gusta Es la guitarra Y primero Me inicié Con el Chatonando Claro El gran recordado El Chatonando El delaredo El Cesteto ¿No? Como guitarrista Y Para que Gracias a Dios A la mayoría De los artistas Los grupos Han pasado por mis manos Yo les he grabado La guitarra A todos A todititos A todititos O sea digamos Han pasado por el faraón Todavía no me hicieron faraón Todavía me hicieron José Luis O sea Tú eres uno De los arreglistas De Arreglistas De temas inéditos Que están sonando A la mayoría De los grupos Que ahora están vigentes Claro Empezaste es Yo le he echatonando Le he echatonando Le he echatonando De ahí Le he echatonando Me jala el Chino Julca El finadito Claro El finadito Que después descanse Chino Julca De ahí empezó Naranja Miss De ahí empezó Porongo Solimar Otro finadito De ahí empezó También he tocado Para Franesis Para La mayoría De todos los artistas Tú has pasado por todo Reinaldo también Toqué buen tiempo Con Reinaldo Claro Mira Sí Y Mi pasión Como guitarrista Claro O sea No solamente Ahorita Que actualmente Ya no O sea Aparte de tocar Cantas Eres un Digamos Un compositor más Un autor más Lo que pasa Es que ahora estamos En otra etapa Que ya yo Este Dejé de acompañar A todos los artistas Y Y Porque tuve una propuesta En En Argentina Y Y Me animaron Para sacar mi grupo Claro José Luis Y los faraones De las cumbias Manas Nosotros vamos a apoyar Claro Mira Para la gente Que no lo conoce José Luis Empezó En todos los grupos En nivelmente Nacional Internacional Fue uno de los primeros Como guitarrista Claro Bueno Para el tiempo Que nosotros Nos conocemos No hay mucho En estos tiempos Pero somos buenos amigos Pero somos buenos amigos Nos debatemos En pocas palabras En esos tiempos Estábamos hablando De La Rica Miel Complexo Libertad Cuando tu eras músico En esos tiempos Cuando eras Era guitarrista Primera guitarra O eras bajo Digamos Primera guitarra Primera guitarra Y siempre por ahí Decían los coros A los cantantes Pero no como actualmente Ya te dedicas al canto Ahora ya Me he dedicado al 100% Y dime Solamente la guitarra Te gusta tocar O hay otro instrumento Que te de repente La verdad Yo toco todos los instrumentos Pero hay uno Siempre en particularidad Que Mi pasión es La guitarra Claro Cuando nosotros Empezamos Cuando nosotros Empezamos A grabar José Luis Hasta que andabas Con su guitarra Para arriba Para abajo Me acuerdo Era mi fiel compañera Fiel compañera Ahora ya no te vemos Con la guitarra Ahora tenemos ya Lo que pasa es que Como la pandemia Perjudicó un poco La carrera De muchos artistas Como la mía Entonces Empezamos a dedicarnos A lo que es La secuencia Y en la secuencia No sean la guitarra Porque todo está grabado En una láctima Claro Es práctica Para la gente Son pistas 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 musicales Porque hay que explicar A la gente Porque ellos no Es igual Pistas Pistas hechas Por el faraón Faraón Porque si hablamos De Tenemos un chivo La gente no sabe Que chivo O sea Nosotros en el ámbito Nosotros si conocemos Conocemos Digamos La palabra clave La jerga Que digamos Y otra cosita Que edad tienes actualmente Que necesidad que lo diga 18 años No 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 Gracias a Dios Este El 11 de marzo Voy a cumplir 43 años Wow Todavía Pero déjame decirte Que todavía Estás Muchachón Estamos por ahí Tengo buen colágeno Y continuamos Amigo José Luis Que buenas Bueno Solamente Cantas Ahora tocas Eres multifacético Amigo José Luis Sí pues gracias a Dios Este Tocamos y cantamos Claro que sí Toco la guitarra Y a la vez Este Canto La primera voz Y director En mi grupo Los Faraones de la Cumbia Gracias a Dios Ahora que José Luis Faraones No como José Luis Los Faraones digamos Porque es una empresa No es una empresa Un grupo musical Con qué tema Inició Y en qué año Inició El grupo formado Los Faraones de la Cumbia Este Los Faraones de la Cumbia Se iniciaron Hace 7 años Yo tuve una gira En Buenos Aires Argentina Tuve una gira ahí Y Uno de De las personas Que me contrataron Unos cantantes De los grupos Que de repente No quiero mencionarlo Este Me contrataron Como guitarrista Para Argentina Entonces Lo que pasa Que el cantante Se puso a tomar Y al otro día Era el evento Y entonces Al otro día Él se había quedado sin voz Ya no podía cantar La clásica De todos los cantantes Entonces El pata Como yo era su corista Me dice Faraón Ayúdame a cantar Perdón Entonces yo le dije Ya Yo te voy a cantar Pero si tú me haces Cantar adelante El escenario O sea Porque yo ya estaba Misionando Ya Popularidad Hacer cosas Hacer cosas mías Porque la gente Me decía Faraón Cantar pulenta Mano Cantar pulenta Ya entonces La persona El artista Me hace cantar adelante Y de ahí Me miraron Tres personas Que me ayudaron Bastante En mi carrera artística Que me llamaron Mariaditos Me llamaron Mariaditos Y me dijeron Faraón Tú cuando viajas A Perú Digo Estoy dejando El día martes Ya El día lunes Te estamos caiendo En tu departamento Te vamos a regalar Dos mil dólares Y vas a sacar José Luis Y los faraones De la cumbia Wow Y de ahí Inició mi carrera artística Wow Así como ya Me abro de todo Acá en Perú No fue En otro país Estuvo Fue en Argentina En Argentina Para la gente de Argentina También tenemos Seguidores Claro Para la gente Manda saludos Para la gente hermosa De Argentina Para todo lo que radica En México En Chile Panamá A todos sus países Gracias a Dios Dios me iba a cantarle Con la marca De José Luis Y los faraones De la cumbia Y cuál fue Tu primer éxito Digamos Con qué temas Cada rato repetías La primera canción Que me pedían Que grabé Por primera vez Se llamaba Evidencia Wow Es Aunque Es una canción De una baladista Romántica Sí, romántica Grabamos Creo ese bioclip En Huanchaco Lo grabamos Sí Ah Fue con Seomara Producciones Que lo hicimos En Huanchaco Claro Y eso fue El primer éxito Para la gente Que no sabe El primer éxito También fue Mix Faraones Número 1 También Donde tocamos La primera grabación Que fue La gente del Puente Santa Ah La gente del Puente Santa Fue donde empezó Esa gente prulenta Ahí Eso fue Mis primeros Mis primeros Vídeos En vivo En vivo Que subían al Youtube Claro Porque yo no tenía Ni una canción La gente Me pedía Me pedía Antes era Antes era Vídeos Divides Pero ahorita Actualmente Puro redes Plataformas digitales Tipo Todas esas cositas Mira Faraón Buen dato No sabíamos Cómo Y actualmente Más o menos En la carrera ¿Cuántos años Lleva el grupo? El grupo Llevamos Siete Siete a ocho años De vida artística Son ya Tiempitos No es que hoy Mañana No Tiempitos Pero ya en la música Yo tengo más de 30 años De la música Y continuamos Con la entrevista De nuestro amigo El Faraón De la cumbia Amigo Faraón Cántame un poquito Así Del tema Evidencias Acapella Para que la gente Sepa La voz ¿No? La voz varonil Que tienes Por favor Adelante Adelante Cuando digo Que no quiero Hablarte más Es porque Te amo Cuando digo Que no quiero Más de ti Es porque Te quiero Más tengo miedo De entregar Mi corazón Y confesar Que ando Todo entusiasmado Evidencias Ya No sigan Porque se derriten Buen tema Ese tema Si lo hemos escuchado Claro En varios lados Y dime amigo José Luis Dime ¿Actualmente Trabajas con una radio Por tu cuenta Vía internet? Mira Te voy a ser sincero A mi nunca me ha gustado Trabajar con radio Nunca me ha gustado Quizá de repente En varias ocasiones He trabajado Por fechas Pero nunca me ha gustado Trabajar con radio Por lo que Yo pienso que Yo lo veo Como que te explotan Un negocio Un negocio ¿No? Sí mano Un negocio Por eso mejor yo Solito cojo mis contratos Gracias a Dios Estamos vigentes Tenemos trabajo Y Y para adelante Eso es lo bueno Tú con tu esposa De la mano Como yo Claro que sí Ella siempre Y cuando uno Llama tu número Y dice Voy a llamar a Fasoliz Contesta tú O contesta tu esposa Porque actualmente Ahorita Contesta la pareja Lo que pasa Lo que pasa es que Yo Todas mis cosas Yo lo recibo Yo lo he llamado Así Claro Porque a mayoría En muchas ocasiones A veces La que coge los contratos Si derrotan A mi esposa Claro Porque O sea digamos Hay una seriedad ¿No? Porque uno como Si te cuento yo A veces me pongo Y Tengo tal evento Y Ya lo hemos cruzado A veces Mi esposa coge el contrato Y yo toco otro contrato Entonces No hay coordinación Y a veces nos cruzamos ¿Cómo haces? ¿Por qué? Porque ella se olvida A veces decirme Tal fecha no está a trabajar Claro A veces sí Y no solamente a ti Y nos ha pasado A quien nos la ha pasado Por ejemplo Te cuento Que Xiomara Te ha encargado a mi esposa Ella está en la agenda Y no sé Como tú dices ¿No? Taquichapo por tu lado Por tu lado Y el mismo día No sabe cómo partirte en dos Sí Entonces Y no puedes No puedes mandar a otra persona ¿Por qué? Porque la gente dice No, yo quiero ver al faraón O sea Tu presencia Claro Esa es la verdad Así manes al fulano Me engano todo ¿No? Esa es la verdad Así pues Claro, está bien Entonces Actualmente Tú contestas las llamadas Con el contrato Hacen con tu persona misma Sí Conmigo directo Claro Y tampoco Mayormente todos tus videos Es vía internet Vía plataforma Nada con radio Nada que ver Con publicidad con radio No, gracias a Dios No estoy trabajando Con ninguna radio Solamente con promotores Serios Positivos Claro Las amistades La mayoría de los promotores Son mis amigos Que faraón se para Mita fecha Faraón se para Mita fecha Hasta en otro país Normal Ahí tengo Mis representantes Que viajo Que viajo a nuestro país Ahora Cuéntame José Luis ¿Qué parte del país Has visitado? ¿A dónde te vas frecuentemente? Y cuando tú llegas allá ¿Qué temas te piden? Porque no solamente Cantas ese tema A veces lo repite Dos, tres, cuatro veces El tema allá Donde me quieren más Donde me quieren más Donde me quieren más Es en Chile Ahí la gente me da la mano Ahí te vas Y te quedas un mes Yo entro a Chile Como si fuera mi casa De verdad Entro a Chile Como si fuera mi casa En un solo sitio O te vas a diferentes lugares Diferentes lugares Allá lo llaman picadas Los tonos Los eventos Donde hacen La picada La picada Una orilla Dos horas Y fútbol Otros sitios A los que es territorio peruano Nosotros los compatriotas Que están allá Digamos Trabajando Y la mayoría de mis giras Son Quince días Por ahí Quince días De gira de Chile Porque la gente Me quiere bastante En Chile El tema que ha pegado Allá en Chile Ese mil faraones Número uno Que también Lo grabó por primera vez En malas producciones Ustedes Gracias a ustedes Yo Yo Mucha gente me conoce En el YouTube En el YouTube Me conoce mucha gente Nosotros Para serte sincero Nosotros nos valimos También al artista Porque sin el artista Nosotros tampoco No somos nada Si no Que grabamos Claro Así es O sea Ambos Todo es mutuo Todo es alrededor Todo es así Trabajamos así Cordialmente Mutuamente Vimos amigo José Luis Me estabas preguntando Sobre la canción Que ha pegado últimamente Claro En Chile En Santiago Chile En Chile Saludos Para la gente Nuestros seguidores Allá en Chile No solamente este video Va para Chile Argentina Italia Hay mucha gente Que estamos peruanos Repartidos Por todo el Perú A nivel nacional Internacional Estamos hoy día Una entrevista Más con nuestro amigo José Luis El faraón de la cumbia La canción que pegó En Chile Fue Rebelde Rebelde Claro Quien no la escucha Es el tema Original es de Janet Ajá La verdadista Claro Pero cántate un poco A tu versión A ver cántate un poquito Yo soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Porque nadie Me ha tratado Con amor Porque nadie Me ha querido Nunca oír Bien ahí Bien bravo Bien José Luis No pero Para la gente Que no sepa También Hay una picardía Que te quiero preguntar Que pasa No se Bueno Este tema Se hizo famoso También con la Animación De Jesús Caipo Claro El enfermo El enfermo El enfermo Es su hijo Pródigo De Pirano Todos los pasos La copiaba él Para mi animador Jesús Caipo Claro que si Él ya es Él hizo también ya su Pone un poquito Su estilo propio Que hizo a los farrones De la cumbia Pone su granito De Alina también El grupo Donde ese tema Que siempre escuchamos Y lo canta El mix Mix El Mix loco Mix loco Mix loco Ahí se desgracia El Jesús Caipo Es un tema Erótico Dice Es un tema Claro Si Erótico Pero aparte De ese tema Hay un tema Que mayormente Cuando uno va Por un mercado La moto El carro Los colectivos Para todos esos Que trabajan En transporte Hay un tema Que escucha Frente a frente También Esa es una primicia También que pegó fuerte Ese temita Gracias a Dios También nos está dando Resultados En Youtube De esas cuales Tiene Miles de reproducciones Tiene bastante visita Tiene visto Cántate un poquito Frente a frente Solo quedan Solo quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Buscamos la mirada Pues ya no queda Nada Nada de que hablar Nada Frente a frente Esta canción Este Yo la escucho De Yanet Y Y le digo A mi A mi bajista Que es el gato El gato Digo gato Saludos para el gato Mi bajista Si mi bajista Digo manito Esta canción me gusta Quiero que lo hagas Y el gato Fue que puso Su granito de arena O sea los arreglos musicales Los arreglos musicales Son de Ambos Del gato Si del gato Mi bajista Y Lo grabamos Y lo lanzamos a la red Y le gustó a la gente Y por eso Tiene bastante visita Ese tema Ese tema Lo puedes también En YouTube Ese fue grabado En Argentina Nuestro Quien lo grabó Más una salud Para Este Betito Betito Producciones Mi gran amigo Betito Betito Silva Betito Silva Saludos para Betito Silva También En Argentina En Argentina Que me hizo un videoclip Hermoso Con mucha paciencia Claro Y Ya está en YouTube Gracias a Dios He tenido Gracias a Dios Tengo mucha suerte Hermano Tengo que La gente me quiere Y Y ahí Y se vienen Nuevas primicias Nuevas primicias De los faraones Eso es lo que queremos El otro año Que viene Queremos ver Novedades Con temas Con que temas Nos irás a sorprender Mira este 2022 San Diego Buenos temas Buena acogida Te vemos en todos Los flyers Faraón por aquí Faraón por allá Se encuentra hoy Mañana Este hombre no duerme Gracias a Dios Estamos vigentes Mi estimado Siomara Estamos vigentes Claro O sea Esta entrevista No solamente es Subir videos Queremos saber un poco más De cada de la persona Quien está arriba En el escenario Claro Saber un poco más Porque todo artista Tiene su vida cotidiana No solamente es cantar También Hay otro Cositas que hacer O me equivoco De repente Claro si Lavo Plancho Más lavo Más lavo Me pongo la lavadora Ahí a lavar toda la ropa Claro Eso es lo que queremos De los niños Hasta de mi esposa Para que madre Y actualmente Cuantas personas Forman el grupo De los faraones O solamente Disculpa O solamente Sale delantera Como ustedes trabajan Gracias a Dios Estamos saliendo más Con la delantera Pero cuando se trata La oportunidad de trabajo Que trabajen todos mis muchachos Lo bueno mira Lo bueno que Que me llaman promotor Faraón quiero toda tu orquesta O todo tu grupo Y yo llamo a mis muchachos Y mis muchachos están ahí Esperando el teléfono Para que trabajen conmigo No me ponen que No No puedo Ahí están Ellos están apostando Por Por los faraones de la cumbia Porque saben Que Que hemos tenido nosotros Con el grupo Bastante trabajo Y Y vamos a volver a recuperar Todo eso De De trabajar con todo Mi grupo completo Y ahí ellos están dispuestos A que también Trabajen conmigo Si mano Claro Eso que ahorita Vemos en los flyers Que ha hecho un jale gran Desde Chiclay Se ha hecho un gran jale Que Si Nuestro amigo Fer de Ferreñaje Claro Ferreñaje Para que El último jale Los faraones Y el grupo sigue Terrible cantante Buen cantante Buen cantante Y el grupo sigue creciendo Si gracias a Dios Claro que con la humildad De siempre Claro Eso si Siempre De perfil bajo Y ahí estamos Gracias a Dios Hay trabajo Mi estimado Semara Cuantas personas Conforman Los faraones De la cumbia Nosotros somos 12 Mi estimado Semara Somos 12 músicos Incluido Tu persona Un bailarín También Una bailarina Claro Es lo que vemos Una bailarina Muy poco Yo trabajaba con mujeres Casi no me gusta Trabajar con mujeres En mi grupo Solamente puro hombre Nada más Pero Ya era hora Y parece mentira Se ve la imagen Un poco mejor Claro Más Poquito más Aparte también A la gente le gusta Mirar carne No Claro En pocas palabras La carne es la carne Claro Porque Mayormente Los que van No solamente Tienes tu Fan Hombres También tienes Fan mujeres Sí Para que Si o no Cada vez Que te haces En transmisiones Faraón para todos lados Y no solamente Te vemos en Cial También te vemos Grabando O sea Cantando Para gente Que en paz Descanse En velorio También Claro Un tiempo Te vimos A mí Un tiempo Estuve Puro Full Full Velorio Full Velorio Pero ese fue El tiempo De Kobe Ahorita ya Gracias a Dios Ya se formalizó Todo Ya estamos Trabajando Normal Ya estamos También A víspera De navidad Así Y como va A ver Justo ayer Hice un compartir Con todos mis músicos Y le di su Su canastón Su presente Su canastón Su presente Y por ahí Brindamos unas copas Para Por la alegría ¿No? Claro Porque Gracias a Dios Tengo años Tengo años Vigentes Con mis mismos Músicos No he cambiado Músicos Sigo con mis Músicos Con la misma Gente Eso es lo que veo Y yo digo No solamente Es cuestión De que le está dando La amistad Ante por medio ¿No? Como tú te portas Con tu gente No la gente Sabe como soy Un pequeño gesto No solamente En navidad Sabe que soy derecho Y soy Y me gusta Este Compartir lo poco Que uno gana Claro Así debe ser Claro Así debe ser Ayer tuvi Tuvo José Luis Un compartir Eso es lo que vimos En transmisión Yo creo Pregunta Te vemos También al día Te vemos En forma De repente Está lleno El gimnasio ¿A qué se debe? Te vemos También con sus Alhajas En cada presentación Te vemos Con tus casacas Unas casacas Blancas De repente Tienes Auticiadores O quien te viste O tienes cáncer De repente Recibes cáncer No Gracias a Dios Este Sea la forma Como yo me he visto Lo agradezco A mi esposa Porque la mayoría El 80% De ella es la que elige Ahora me he visto Charlie Me he visto bien Gracias a Porque la imagen Es muy importante Claro En un artista Yo pienso que Ese es el 50% Del éxito La imagen De cada artista De cada persona Y por ahí Mi esposa Ella es la que Elige Claro Y a mis auspiciadores Claro Manos Algo que sí Para Para GL Producciones Es por Barranca Gordito Luis En Argentina El único Y para mi esposador Oficial Freddy Morillo Freddy Morillo Bicicletas Morillo Allí en Tacuara El Barracín El único El rey de las bicicletas Y para mi madrina Allí en Santiago Chile La Sarandaja Saludos para la señora La Sarandaja Se echaría la guisada La guisada La guisada La guisada Auticiador Número uno De José Luis Allá en Santiago de Chile Camisas Casacas Para los faradones De la cumbia Madrina de la Sarandaja Haga llegar también Para Xiomara Por favor Y también Uno de los mejores promotores En Santiago de Chile Sneijder Valencia Hablando de Chile Ya me hiciste acordar Hay otra producción Con el mismo nombre Con se llamara producciones También hay En Chile En Chile Si Mi gran amigo Cabezón Que para descanse También tenía ahí Es de promotora Es de pertenencia A Sarandaja No 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 La promotora Es una Sarandaja Es otra Mi madrina Es Sarandaja Es sus picadas Claro Porque Su cerchería Como lo llaman aquí en Perú Pero allá lo llaman Mucha gente me dice Hoy tú tienes en Chile No Y en Chile No Yo no pinto nada En Chile Yo estoy acá en Perú En Chile Habían sacado también Otra Una así Si o malas producciones Pero en Chile Pero son otros Otros dueños Otros ámbitos Acá en Perú Mi persona Acá en Perú El único que graba Que se va Aunque todos sabemos Que le sacó largo Ay No No Un exobediente Que es otra cosa La obediencia Es muy importante Igual que José Luis Tomo de la mano Hablando Quiero mandar saludos También para la gente Que nos sintoniza Los suscriptores Que ahora somos 17.100 suscriptores En el canal de YouTube Ah que ven Que ven Y este video Va a ser visto El día sábado Y mira Cosas que nosotros Llegamos a enterar Del artista Porque mayormente Lo contratan Tienen que cantar Pero no sabemos Qué edad tiene Cómo es ¿Me entiendes? Actualmente ¿Cuántos hijos Tienes tú? Tengo tres Tengo tres Mi hijita Tiene 21 El que sigue Tiene 19 Y la última La consentida Tiene cuatro Tiene cuatro Tres hijitas Mía Si tengo tres Tres hijitas ¿Quieres uno más? No Quiero dos más Ahí ya se cierra la fábrica Con dos más Yo me como ya basta Para mi vejez Claro A mí es un orgullo Estar al lado tuyo No mano Porque yo digo Al artista en vida Porque mayormente Ya cuando escuchamos A los músicos Cuando a veces fallece O le pasa algo Y recién Que los éxitos Se van para arriba Pero mientras uno Todavía está Entonces Hay que aprovechar Saber un poco más Del cantante O la persona Quien está detrás Del grupo Y dime Y en esta navidad ¿Dónde tienes planes? ¿Dónde está tu agenda? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Con quién te vas a agarrar Mano a mano? Tengo presentación El día 25 Porque yo La navidad La navidad Yo no trabajo Para la navidad No trabajo Lo paso con mis hijos Y con toda mi familia Pero el 25 Sí El 25 Estamos en el Mite de ceviche De mi compadre Buda El 25 Este 25 De diciembre El 25 Y el 31 El primero Para fin de año nuevo El 31 Está para confirmar Pero ya está Pero ya está La gente se pelea Y ese día también Se cobra doble o triple Por favor Al mejor postor Tampoco no la haga larga Porque no estás escuchando Los músicos Que van a querer ganar doble No La gente sabe También Y el primero Señores retornamos De nuevo también Al Mr. Ceviche Gracias a mi compadre Buda Buda Producciones Buda Producciones Si cumple Si cumple Si cumple Eso si Nadie lo dice Nadie lo dice Te digo Y que tema Nos piensas sorprender Con el otro año que viene O de repente Si tengo una canción Para el 2023 Que termina este año Que se llama Tu maldita incomprensión Es una cumbia Tengamos el gusto De grabar en vivo Por favor Siomara tiene que estar ahí Nosotros mayormente Nos topamos en eventos privados Y algunas veces Nos topamos en sociales Casi siempre Nos encontramos Siomara En los eventos Cada vez que uno sube Digamos Te toca O nos vemos Nos estamos ahí Grabando las primicias Estamos Y dime Conforma Conformame Quien está también Detrás del grupo O sea También hay personas Que te ayudan Cargar los instrumentos De repente hay Un sonido especial Mira Parece mentira Parece mentira Pero es verdad La mayoría De por si Este De que Terminamos un evento Nosotros mismos Cargamos las cosas Mis mismos músicos Con la humildad De siempre Desarmamos Las cosas O sea No tienes Una gente No Aparte Sonidista Es también Gato El alto sonidista Bravo También conoce Claro que no es profesional Pero conoce Conoce Lo que es Todo lo que es Sonido Ahí Y Y así lo pasamos Trabajando Los faroles de la cumbia Prácticamente José Luis Detrás de cada concierto Término de contrato Tú agarras Tus chivas Cargas tu guitarra Enrollas tus cables Y media vuelta Porque hay muchos grupos Que tienen su personal Y ustedes cantan Se vas allá Y se encargan De Como se llama De Sacar todas las cosas Que ya Para que pase El pro grupo O sea Lo que pasa Es que nosotros Ya estamos recién Recién que se termina La pandemia Y como que Estamos retomando recién Las cosas De la música Porque antes Yo tenía Tenía Que cargaba Mis cosas Y quiero mandar Un saludo especial Para la gente De Comercial Ávila Auticiador número uno Del programa Sábado de Artistas Para nuestro amigo También Colbert Barbero de las Estrellas Ah ya Y Un saludo también especial Para la gente De O Garzón Allá en Vallejo La gente Producto de Limpieza Y continuamos Amigo José Luis Continuamos Que aspiraciones O que metas Quieres Llegar De repente Quieres De formar El grupo Quieres Formar Formar Más que nunca El grupo Mi 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 anhelo es este Avanzar más con mi grupo Este Comprarme un bus Wow O sea A lo grande Quieres llegar En tu Si Un bus Un bus Donde No podamos Modemizar este Mi grupo Y todo mi personal Que Que está Que está Atrás de mí Que me guía En cuestión de Vestimentas En cuestión de 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 todo Claro Entonces Ese es mi anhelo Y Tú sabes que Todo lo que A veces uno Aspira Tiene que ser No Eso es lo que Todo artista Quiero O sea Al otro año De repente Te vemos En bus Un minivan Como ahorita Está Saliendo O sea La gente Va a llegar José Luis Ahora en su minivan En bus Va a llegar Con toda la gente Con toda la gente Claro Y que primicia Para el otro año Intemita especial Si Este Tengo una primicia Para el 2023 Que se llama Tu maldita incomprensión Tu maldita incomprensión Tienes acapella O de repente Está en proceso No Si gustas Te la canto A ver Dale Dale un poquito El corito Lo más Yo Tengo derecho También A ser feliz Que culpa Tengo Si el destino Así lo quiso Hoy no comprendo Quien de los dos Tuvo la culpa Yo Ya no me importa Con quien Tu estés saliendo Fue muy bonito El amor Que nos tuvimos Pero más puro Esa maldita Incomprensión Bravo Tiene que ser Un éxito Un boom Por favor Hay que grabarlo Una vez que grabamos La gente lo va a querer más Y lo primero que lo va a grabar Va a ser Chiomara Producciones Como siempre en exclusivo Se está quedando grabado También me cuentan Que se ha estado un tiempo En Lima Y nada menos con Con mi gran amigo César Córdoba César Córdoba Hace años Claro Yo tenía un amigo Que era compositor Que también ya Descansa Que ya falleció Descansa en paz Y se llegó a enterar Que tenía una gira A México Y como yo siempre viajo Dos días antes Y llegué a Lima Y el pata se comunicó Faraón No sé que estás acá Mira mano Te quiero presentar A mi pata A mi pata César Córdoba Y por él Yo lo conozco Y entonces Él me lleva a su casa Justo pasa Una carretilla Con ceviche Y sale César Córdoba Y me dice Entonces es el faraón Y le digo Bueno Me voy a una gira A México Y me dice Te invito a ceviche Mano Pasa a mi casa Y yo me quedé Un día en su casa De César Córdoba Y nos metimos En su estudio Me dice Me ha gustado Esta canción Me dice Que tú has creado Que se llama Carita Muñeca Carita de Muñeca Es una canción inédita De un grupo Que yo lo he hecho Todos los arreglo Entonces Me puse Le arreglé dos temas A Estudio Gente Dos temitas Dos temas Lo arreglé Arreglado con la gente A mi mano del alma César Córdoba A Jim Lima Los Clavele de la Cumbia Menciona el grupo Clavele de la Cumbia César Córdoba Un gran grupo Un gran amigo Sí Está bien Por cierto Muy lindo Estudio De César Córdoba César Córdoba Se dedica más A la Chincha Armand Al otro día Ya tenía que Enrumbar Mi gira Enrumbar a México A México ¿Qué ha pasado Durante Un concierto Un privado Un social Nosotros Quizá de repente Cuando Gracias a Dios Hemos tenido Bastante popularidad Los farol de la Cumbia Tocamos en un sitio Y Fum A la misma vez Volamos Otro lado Y una vez Me pasa Que yo Estaba cantando La Esperanza Con todo mi grupo Y teníamos Un promedio De 15 minutos Entonces yo Lo llamo Mi esposa Le digo Roxana Anda llevándote Las cosas Directo para allá Porque hay un local Que se llama La Tía Panchina Anda llevándote las cosas Mientras que nosotros Estamos llegando Porque estaba Creo que estaba Grupo de Los ñaños de la Cumbia ¿Claro o no? Estaba un grupo De amigos también Y de ahí Entraban los farol de la Cumbia Que eran 9 de la noche Y era de noche Ya Claro ya Entonces Fue Bajaron Todos mis Contrató un auto Todavía no tenía Un carrito Contrató un auto Y Llegó Todas mis cosas Para allá Nosotros subimos Toititos Que estábamos Cansados del otro evento Que habíamos venido Y Subimos a la tarima Todos con sus instrumentos Todos con sus cosas Mi guitarra ¿Dónde está? Uy La guitarra Y ya tenía Algo de 5 minutos Para empezar a cantar ¿Dónde está mi guitarra? Le pregunto a mi esposa Le digo ¿No la has traído la guitarra? Sí la he traído todo Si no que la guitarra Se quedó atrás Y En ese momento Me dio pena No lloré Por lo que Se perdió mi guitarra Si no lloré Por lo O sea Por lo Esto es herramienta de trabajo ¿Te herramienta de trabajo? Porque los materiales Se puede recuperar Eso es lo de menos Si no que te identifica Siempre con tu guitarra Faraón Incluso En la guitarra Estaba 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 la foto Del faraón Y abajo decía José Luis Y los faraones De la cara Claro Mi gente Esa guitarra Si la tenemos en video Ahí tengo una Si lo tengo Vamos en esta entrevista Les voy a enseñar Que guitarra fue la que se le perdió A José Luis Y se perdió Y la vamos a desesperar Entonces yo desesperado Le chequé Esa es la que te había regalado Un amigo de Puente Santa No Un tal Banzer No Mi compara Banzer De Buenos Aires Argentina Esa guitarra La tenemos nosotros José Luis Te voy a mandar una foto Para que recuerde Ahí lo tenemos Ya pues Esa fue la neta Que me pasó La neta que me pasó Lo más trágico Digamos Incluso A mis hermanos musicales Que recién se habían bajado Al guitarrista Le digo Bueno Tranquilame tu guitarra Para poder trabajar Y para que Si me prestó Pero ese día Si me pasó Esa desgracia Que perdí mi guitarra De ahí me compré Otra ya Pero una Más barata Hasta que hora Ya tengo una guitarra profesional Que me han regalado En Santiago de Chile Una brava Para esta gente La gente de Chile Mucho me quiere De repente Ya no te gusta vivir en Perú Te vas para allá No Jamás Jamás me voy a Me voy a separar De mi raíz En Perú Yo le agradezco Es que acá se cobre el sol En mi vida Ahí se cobran peso Sí pues En Perú En Perú Siempre Gracias a Dios He sido Exitoso Aquí en Perú Claro Mira Esto fue un día Un sábado Con tu artista Esas cuales Vimos un poco más De la vida De José Luis Esperemos que sea Un poco de su agrado En este video Ya que sabemos Un poco más Del artista Vemos Cosas que le pasaron Durante su trayectoria Con quien personas Se toparon No solamente Que en Trujillo En Chiclay O en Lima Y a nivel internacional Tenemos sus éxitos Fue un músico Antes de empezar La carrera de cantante Tiene una trayectoria De más de 20 años 30 años Cantó Tocó Perdón Tocó Con los finaditos Chinojulca Porongo Nacho Valentín Nacho Valentín También Buenos cantantes Que ahorita No están presentes Pero se le rinde Un tributo También bajo José Luis Que muy pronto Va a rindir Va a sacar un mix Va a ser un homenaje A Nacho Valentín Claro Va a sacar un mix Eso es lo que nos cuentan Las primicias Y esperemos también José Luis Que sigas los éxitos Para adelante Que no te Crunques en tus metas Que sigas con la humildad Que siempre te caracteriza Gracias hermano Eso es lo que queremos De repente El otro año Llegas en tu minivan Ya no nos vas a conocer No jamás Jamás hermano A ti también Te doy las gracias Y que Y que Dios te bendiga En todos tus En todos tus metas O sea Nosotros estamos en un Proyecto Que estás cumpliendo Mis primos semanas Proyecto Ahora como conductor No Estamos acá Gracias a Dios A la acogida De los suscriptores Que nos piden también Un poco más De la artista Porque no solamente Subir videos Como te explico También un poco más Quien es la persona Que canta Para que sepan Cómo se llama Porque nadie sabía Tu nombre Ahora ya Gracias a este video Van a saber Cómo te llamas Ya me llamo José Luis Pero nadie me llama Con mi nombre No Pero ya la gente Ya se va a dar cuenta Esperemos gente Que le haya gustado Este video También desearte Un feliz navidad Desea feliz navidad De repente para la gente Se acerca Las fiestas navideñas El año nuevo De esas cuales José Luis nos quiere decir algo Un saludo para la gente Que te ven Que la pasen bien En la navidad Año nuevo Y que la pasen bien Todo en comunión Cada uno Con todos sus seres Que los quieren Y los adoran De parte de José Luis Y los faraones De la comunidad Yo me lo bendiga Y que tengan Un feliz año nuevo Para todos Pero no nos queremos No nos queremos ir Canta ese tema Mixeracundo Ah Está de moda Ese Mixeracundo Tiene miles de reproducciones Homenaje a los iracundos Cántate un poquito Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz No nos sigas José Luis nos sigas Bueno mi gente Ese fue un día más Sábado de artistas Con José Luis Y los faraones De la cumbia Para que más El único De acá de Perú El único Que es nacional Internacional Que ha trazado los límites Bueno mi gente Suscríbete Y espero que sea Este video de tu agrado Ya que lo puedes ver En la noche A la madrugada En la tarde A la hora que tu gustes Y sigue compartiendo Que se viene más artista Bueno José Luis Fue un gusto Gracias hermano Cuídate Y que te vaya bien Todos tus metas Que quieras cumplir Nos vemos mi gente Chao Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Tan solo ni palabras Nada Queda Solo el silencio Y hace saquear La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Buscamos la mirada Y ya no queda nada De que hablar Nada Otra Esco Lo que plat La noche